Yo te invito a ganar tu mochillo a ganar ¡Ay! 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 ¿Por qué haces eso? ¡Ay! 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 ¡Diosito! ¡No! 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 ¡Ay, ay! Yo sé, ya sé que es asqueroso, Pipi, pero todo sea por convencer a Margarita de que lo mejor es irnos de esta casa. ¡Ay, qué horror! ¿Qué es eso? Pero esto es increíble. Es una verdadera invasión. ¡De dónde pueden haber cambiado tantas arañas! ¡Ay, tengo mucho miedo! ¡Ay, tengo mucho miedo! ¡Ay, tengo mucho miedo de araña! ¡Guau! ¡Esta es la colección más grande de arañas que he visto! ¡Esto es el colpo, Margarita! ¡Tenemos que abandonar esta casa ya! ¡Niños! ¡Vámonos todos para el jardín! ¡Vengan! ¡Vamos! ¡Vamos, hijo, vente, vente! Con este tipo de jueguitos nos lograremos asustar. Se van a ir mucho antes de lo que yo creía. Y cuando la casa quede sola, entraremos nosotros, romperemos todos los malditos muros. ¡Has encontré mi tesoro! Bueno, ¿y para qué inventaste esto? Era para ayudarle a un vecino que se le metieron las abejas a su casa. Es como una fumigadora que lanza un humo muy denso y se enfría bien rápido el lugar. ¡Ah, ya entendí! Entonces, al enfriarse el lugar, se salieron de la casa. Bueno, además de eso, también produce un sonido ultrasonico. Que nosotros no podemos escuchar, pero las abejas sí. Es como los silbatos de los perros. Lo que no sé es que sí va a funcionar con las arañas. Todo está saliendo de maravilla. Míralos, los pobres no se van a animar a entrar nunca más. ¿Podríamos irnos a dormir? Mañana regresamos temprano. Aquí nos quedamos hasta que decían renunciar a la casa. Esta es la página. ¿Y ahora qué trajeron esos niños? No alcanzo a ver bien, pero parece una aspiradora. ¿Querrán aspirar las arañas? Era alguien más tonto que se les pudo haber ocurrido. Toma, Ángel. Con esto no te pueden pecar las manos. Si sientes que hay algún peligro, quiero que salgas inmediatamente de la casa. Por favor, Ángel. Sí, tía, no te preocupes. Que Dios te acompaña. Gracias. Muy bien. Voy a empezar de arriba hacia abajo para que las arañas salgan por la puerta. Nos vemos. Suerte. ¿Por qué ahora se metería con esa máscara y la máquina de Leonardo? ¡Espérate, Ángel! ¡Ay, no, no! ¿Quién está ayudando a ti? Espérate. Era una broma. Y aparte es tan fácil que él va a poder sola. Según mis cálculos, las arañas van a salir por esa puerta. Y tenemos que lograr que sigan hasta la calle. Y que no se detengan aquí en el jardín. ¡Ya, sí! ¡La podemos sacar con un buen chorro de agua! ¡Oye, esa es buena idea! Mire, lo que tenemos que hacer es preparar la manguera para estar listos. ¿Vamos, no? Sí. Vamos, vamos. Ay, pero ¿cuánto tiempo más crees que se pueda tardar, Ángel? No lo sé muy bien. Yo creo que como tres horas. Ay, no. Eso, si las arañas reaccionan igual que las abejas y empiezan a salir. Ah, no, no, no. Es demasiado tiempo. Vámonos al hotel. Ay, no, yo de mi casa no me muevo. Ay, pero... Abuelita, yo me quedo contigo. Lo que podemos hacer es que me ayuden a hacer una pequeña fogata para que Margarita y la señorita Urraca tengan un poquito de calor. ¿Vamos? Acompáñenme. Ay, aparte hace mucho frío, ¿no es cierto? Sí. Ay. Oigan, esta bolsa no parece ser de aquí. Ay, sí, qué raro. Sí, ¿verdad? Tiene algo. ¡Eso no! ¡Está llenando daño! Ángel tenía razón. ¡Esta es la prueba de que alguien puso las arañas sin que nos diera a su puerta! Seguramente fue el talabaroso piloto. Sí, ¿verdad? Ya dejen de decir cosas que no saben y hagan el fuego de una vez que hace mucho frío. ¡Miren! Ya están saliendo. ¡Qué horror! ¡Tu máquina está funcionando, Leonardo! Sí. Este es el primer triunfo del club. ¡Eso la llave! ¡Sí! 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 Al fin ya no queda ninguna daña en toda la casa. ¡Aquí tampoco hay! ¡Eso significa que las eliminamos completamente! ¿A dónde se habrán ido? ¡Esto también es culpa tuya! ¡Si hubiéramos venido en tu carro! ¡Ay, ángel! Desde este momento te has convertido en nuestro ángel de la guarda. Y te felicito, Leonardo. Bueno, en realidad los felicito a todos porque son muy valientes, ¿eh? Bueno, ahora vamos a entrar a la casa a ver si logramos dormir un poco. Porque si no, este será un día muy difícil para todos. Sí, bueno, voy a acompañar a Leonardo a su casa. Ahorita vengo. ¡Hasta luego! Vamos. Según mis cálculos, lo que pasa es que cuando se usa el cronocono, se abre algo así como una ventana en el tiempo. Bueno, ahora sí que no entendí. ¿Podrías decirlo más despacito? El anillo muy grande es la entrada del cronocono, pero del otro lado, por donde supuestamente se sale, es donde termina el cono. ¿De acuerdo? Ajá. Bueno, lo que pienso es que con el tiempo pasa al revés que con el cono. La parte más grande del tiempo pasa al otro lado de la ventana. Eso quiere decir que lo que aquí es un minuto, ahí es una hora. ¿Quieres decir que una hora del presente es todo un día en el pasado? ¡Claro! Tienes razón. Por eso, cuando yo viajé en el pasado, para mí pasó muchísimo más tiempo del que ustedes pasaron acá. Pues yo no entiendo nada. Lo único que espero es que algún día podamos viajar por la máquina. Mira, lo primero que haremos será ir a investigar en qué época falleció mi abuelito, para saber qué pasó. Otra cosa que tenemos que estudiar es eso que nos contaste, que cuando llegaste allá tenías otra ropa. Sí, era igual a la que usaba la gente en esa época. ¿Qué te pasa? ¡En la Vista no hay unos perros horribles! ¡No, es horrible, horrible! ¡No! La verdad que yo no sé que estamos radiados de perros rabiosos. Diosito, los agarré confesados. ¡Híjole! La verdad es que a ti se leen a los rabios que es un perro. ¡Ay, no! ¿Qué tal pasó? ¿Qué tienes? Parece un maestro, pero manda. Es cierto. Estoy como perro de guerra. Tranquilos, niños, tranquilos. Tenemos que pensar lo que vamos a hacer. Venga para acá, por favor. Bueno, por un momento. Yo creo que nos tenemos que olvidar las plantitas, ¿verdad? Mire, señora Margarita. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa? Los perros están pisando sus plantas. ¿Cómo? Lo menos que después de esto va a tener mucho trabajo para arreglar el jardín. No, no, ahorita van a ver dónde es que... ¡No, abuelita! ¡Se te van a comer! ¡Se te van a comer! ¡Se te van a comer! Ay, de veras que son bravos. Las arañas nos sacaron de la casa. Y ahora estos perros no nos dejan salir. Fuera, sí, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Lo estoy haciendo por ti! Para que por fin vivas sin tantos fantasmas en la cabeza. Ya te dije mil veces que nadie tiene derecho a obligarme a irme de aquí. Pues fíjate que el señor Avaro sí. Y tarde o temprano tendrás que aceptarlo. Tu esposo le regaló todo a su abuelo. Por lo tanto, ahora le pertenece a su familia y no a ti. Eso lo tendrá que demostrar en un juicio. Mientras tanto, de aquí no me muevo. Y recuerda una cosa, Raquel. Todo lo que uno hace con maldad se vuelve en su propia contra. Eso suena muy bonito, pero... ¡Ay! ¡Ese maugido! ¡Es de mi fifí! ¡Mi fifí! ¡Mi fifí! ¡Dónde está el fifí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, mi fifí! Vengan, acérquense. Tenemos que hacer algo para rescatar a Fifi. Si lo logramos, la señorita Orraca va a estar muy agradecida con nosotros. Y va a dejar de ser tan gruñona. Si tuviéramos algo muy largo, como para llegar desde la ventana hasta el árbol... ¡Oye, abuelita! ¿Qué podríamos usar para alcanzar el árbol? Tiene que haber algo en la casa que nos sirva, ¿no? Ay, sí, claro. ¡Ay! ¿Pero qué? ¡Lárgala, lárgala! ¡Vete! 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 ¡No, arregle! ¡Ya, ya! ¡Se va a caer! ¡Se cae! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Mi fiega! ¡Vete, por favor! ¡Vamos, Ángel! ¡Vete! 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 ¡Vete, palo! ¡Vete! ¡Largo de aquí! ¡Largo de aquí! ¡Largo de aquí! ¡Vete, por favor! ¡No se mueva! ¡Tengo ni idea! ¡Ay, si se va a caer otra vez, mejor olvídalo! ¡Sócralo! ¡De casualidad, su cama! ¡Es difícil! ¡Ay, que tiene que venir una cama por sacar al gato del árbol! ¡No, no, no! ¡Tiene que tener paciencia! Seguro que a él se le ocurrirá algo. ¡Sí, sí! ¡Mi cama es de la mejor, eh! ¿Pero por qué? ¡En realidad! ¿Quiere que salvamos a su hijo? ¡Ay, daría mi vida por eso! Nada más de no su cama y con eso basta. ¡Ay! Creo que con los trancos vamos a llegar a este árbol y no, y los perros no nos van a poder alcanzar. ¡Claro, eres genial, Neto! Ese es mi hermanito. Si te dedicaras a la electrónica, Neto, serías un gran inventor. Bueno, ¿y quién los va a usar? Yo nunca me he subido a uno de esos. Bueno, yo vi en un circo cómo se usaban. Creo que sí voy a poder. Todo eso es muy peligroso, Neto. Esos perros se ven con caras, así como del diablo. Miren, hagan lo que quieran, pero salven a mi Fifi. Aunque les advierto que mi cama debe quedar como estaba. Sí, señor, esto acá no se preocupe. Bien. Bueno, vamos a... Esto es una locura, Ángel. Si sientes que corres algún peligro, regresate, por favor. Dejen mi cama en paz, tus perros nogrosos. Ya, con cuidado, con cuidado, ya va llegando, ya va llegando, ya va llegando, ya va llegando. Ven, yo te invito a volar, vamos y yo hasta el final. Ven, yo te invito a volar, vamos y yo hasta el final. Ven, 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 ven. ¡Déjame la idea! ¡Gatito, gatito! ¡Angelo! ¡Angelo! ¿Están listos? ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Me tira la vida! ¡Sí, Dios mío! ¡Así, Dios mío! ¡Aaaah! ¡Eh! Ya voy, ya voy. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la Virgen Chaca! ¡Ay, Dios mío! Tenía toda la razón. Todo esto es una locura. ¡Demollado, ángel! ¡No me diosurpe! ¡Tenemos que hacer algo para salvar a mi hermano! ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor, ayúdame! ¡Ayúdame, por favor! ¡Auxilio, por favor! ¡Esta rama no va a resistir por mucho tiempo! ¡Ya, qué! ¡Esperame, taquito! ¡A los demoros! ¡Ay, Sina, tú no te preocupes! ¡Aquí te espero! ¡Nada más no te tardes, eh! ¡Ayúdame, por favor! ¡Tenemos que ayudarnos! ¡Se va a caer! ¡No pasa de 10 segundos! ¡Muelve! ¡Aquí te hacemos! ¡Aquí te cae! ¡Ay, Dios mío! ¡Ve! ¡Sálvalo a mi hermano! ¡Híjole! ¡No pasa de 10 segundos! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira, Pelito, no es la que la mejor comida te hagan! Tenemos que buscar la manera de salir de la casa y pedir ayuda. ¡Tiene que haber algo que espante a esos animales! ¡El fuego! ¡Eso los asusta mucho! ¡Mira, no es mala idea! Si pudiéramos hacer antorchas, los podemos mantener lejos de nosotros mientras corremos a la calle. ¡Ya sé! ¡Ah, no! ¡Mi cama no! Por favor, tengan mucho cuidado, niños. A mí no me gusta esto, pero si no hay otra manera, ni modo. Pero si sienten que su vida corre peligro, por favor, regrésense inmediatamente. Por favor. Claro, tía, no te preocupes. ¿Están listos? Estamos listos. ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Vuela para allá! ¡Vamos para allá! ¡Sáquese! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vaya, aquí, cuidado! ¡Ahí está ya! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos, cuidado! ¡Pegaditos, pegaditos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! 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 ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Está cerrado! ¡No puede estar! ¡Si se puede sacar abierto! ¡No puede estar abierto! ¡Ay! ¡Quién sabe! ¡No se preocupe! No podrán salir Se me olvidó decirle que puso un candadito en la puerta antes de cortar el cable del teléfono ¡Eres genial! ¿Qué hacemos? ¡Brinque la flecha! Sí, tiene razón, Lleta A la cuenta de tres ¡Vállate las antorchas y me siguen! ¿Qué? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Misión cumplida! Es usted increíble, mamá Noel. Es mejor que el mismísimo Superman. Tiene tantos amigos que hasta el teléfono nos van a arreglar. Bueno, ahora sí creo que nos merecemos una noche de tranquilidad y sobre todo de descanso. Yo creo que sí. Bueno, niños, váyanse a dormir que deben de tener muchos sueños. ¡Vaya! ¡Qué bueno que llegaste, hurraca! Me gustaría saber tu opinión, Mir. ¿Tú crees que esta noche podemos dormir tranquilamente? ¿O habrá otra sorpresita? Ustedes podrán dormir muy bien. Yo no, porque yo no tengo cama. Por eso no se preocupe. Si quieren, yo me duermo en mi bolsa de dormir. Neto y Narciso duermen en mi cama y le damos el sofá. ¡Buena idea! Hay que llevar el sofá al cuarto de la señorita hurraca. Pues yo los ayudo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, venga, sí! ¡No, no, no! No caben. Estos niños son como angelitos. ¿Cómo cuánto tiempo crees que podamos necesitar para poder controlar la máquina? Ay, no sé muy bien, pero no va a ser muy rápido. Son demasiados controles y quiero saber para qué sirve cada uno. Eso pueden ser días o meses. Si no estamos terminando, va a ser así. Entonces, no perdamos más tiempo. Hasta y para allá, Neto. Hay que empezar ahora. De acuerdo, pero necesito concentrarme sin que me molesten. Miren, yo creo que la caldera... ¿Qué pasó? ¿Ya mero o todavía no? ¡Qué bien, mi amor! Me está cuidando, ¿eh? Mira, ya conocemos cuáles son las palancas y mecanismos con los que podemos hacer que la máquina nos lleve hasta un lugar y en un momento exacto en el tiempo. ¡Guau, Leonardo! ¡Es un genio! Pero, bueno, pero hay algo que tienen que saber y que es lo más importante. Según yo, el cronocón nos deja una ventana abierta en el lugar donde estamos y, bueno, para que al meternos nos regrese al mismo lugar. ¿Y cómo sabemos cuánto tiempo nos va a esperar? Miren, este reloj se queda marcado el tiempo de funcionamiento. Cuando llegue a cero, ni un minuto más ni un minuto menos. El cronocono cierra la ventana, que es esta parte. Y si no entramos antes, nos quedaremos para siempre perdidos en el tiempo. Pues no perdamos más tiempo. Hagamos un eje ahora mismo. No, no creo. Necesito estar más seguro todavía. Dejen darle una última repasada antes de hacer la prueba, ¿no? Bueno. ¡Ay! Vamos que se nos acabe el tiempo Es momento de viajar Todos juntos y en un momento Solo es cosa de llegar No importan los peligros Pues unidos vamos a ganar Vamos a viajar por todo el tiempo ¿Cuál será nuestro final? El tiempo está esperando Y un segundo puede que se apartar Tu tiempo es nuestro tiempo Y en la máquina tú lo puedes lograr Todos al mismo tiempo Al pasado tendremos que regresar Tu tiempo es nuestro tiempo Y justo podremos la meta alcanzar Vamos que se nos acabe el tiempo ¿Listos? ¿Listos? ¡Listos! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Apúrate!